Bien chicos, bienvenidos a Fundamentos de Auditoría. En esta oportunidad vamos a continuar con el tema de la norma ISO. Entonces, en el día de hoy vamos a hablar acerca de los beneficios de un sistema de gestión de la calidad. Vamos a entrar a conocer todo este tema acerca de estos beneficios y esas ventajas que nos brinda este sistema. Bien, la implantación de un sistema de gestión de calidad genera grandes beneficios a una empresa, como ya lo sabemos. Cuando ésta lo hace con un alto nivel de compromiso por parte de la alta dirección e integrando a su cultura, los ocho principios anteriormente mencionados, de esos que los hablaba en el vídeo anterior, podemos citar algunos ejemplos como son los que traigo a colisión. Primeramente, podemos hablar acerca de incrementar la satisfacción de nuestros clientes. Este sistema de gestión de la calidad facilita que la empresa planifique sus actividades en base a los requisitos de los clientes y no solo en base a los requisitos que establezcan las organizaciones. Por lo que la calidad se integra en el producto o servicio desde la planificación, se debe recordar que la calidad no se basa únicamente en cumplir requisitos, sino que debe tener clientes claramente satisfechos. Entonces, es ahí la importancia de incrementar esta satisfacción en nuestros clientes, garantizándoles un mejor producto o un mejor servicio que cumpla con todas estas necesidades. Pasamos a reducir variabilidad de los procesos. Aquí hacemos referencia cuando hablamos de reducir variabilidad de los procesos. Esta se da mediante un sistema de gestión de la calidad donde podemos estandarizar procesos de una empresa, reduciendo así la variabilidad que se presenta en los que incrementan nuestras capacidades a la hora de producir. Mediante este sistema vamos a producir toda esa, a reducir, buscar reducir toda esa variabilidad que se presenta cuando se incrementan estas capacidades a la hora de producir. A eso estamos haciendo referencia. Como tercero, podemos ver la disminución de los costes. El sistema de gestión de la calidad hace posible esta previa detención de las oportunidades de mejora. Además, permite corregir estos problemas potenciales. Como lo acabo de mencionar, aquí podemos detectar todas esas oportunidades de mejora para claramente aplicarlas a nuestra compañía y potencializar mejor nuestra calidad. Como cuarto, tenemos la mayor rentabilidad. El sistema de gestión de calidad ayuda a la empresa a incrementar la satisfacción del cliente y reducir los costes y desperdicios. Su rentabilidad se incrementa produciendo mayores ingresos, además del mejor posicionamiento en el mercado y así tener no solo clientes satisfechos, sino clientes leales. Es decir, procurar ir en pro de atraer toda la atención de nuestros clientes y atraerlos a que sean fieles a nuestra marca, a nuestro producto, a nuestro servicio, etcétera, etcétera. Adicional a ello, la implantación de esta norma ISO no es el último paso que una organización debe dar. De hecho, es solo el principio. La norma ISO solo ayuda a construir el esqueleto para el sistema de gestión de la calidad de la empresa. Es decir, esta norma nos ayuda a construir toda esa estructura de satisfacción de nuestros clientes, de reducción de costos, de implantación de variabilidad y claramente la mayor rentabilidad. Por último, pasamos a destacar que una implantación de un sistema de gestión de calidad muchas veces requiere que se generen cambios en algunos elementos culturales de la empresa, a nivel de cultura organizacional. Software para la ISO, para automizar un poco más este sistema de gestión de calidad, existen muchas herramientas como el software ISOLTUX Excelence, que cuenta con la capacidad necesaria para responder satisfactoriamente a las necesidades de los requisitos de la norma ISO que estén ajustados a nuestra compañía. Como podemos ver, la norma ISO es básicamente una herramienta que nos ayuda a construir, como lo mencioné anteriormente, ese esqueleto, esa estructura para ir en pro de la gestión de la calidad de nuestra compañía, garantizándoles no sólo a nuestros clientes, sino a nuestros proveedores y nuestro cliente interno, entre otros. Bien chicos, era básicamente lo que quería compartir con ustedes en el día de hoy acerca de todos estos beneficios que nos brinda este sistema de gestión de calidad. Espero estén muy atentos al contenido que se cargue en la plataforma y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. ¡Gracias!